Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Elisa de Cartas a Elisa y estoy con Sol de Leamos Un Poco. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Iniciamos un nuevo episodio, el número tatatán. Y obviamente vamos a hablar del tema del momento, que es el retiro de Rafa Nadal del tenis. Bueno, por lo que veo, es que ustedes no ven a Elisa, pero yo sí la veo y ya vi que ese no es el tema. Vamos a hablar de el premio Nobel de Literatura y el premio García Lorca, que se entregaron el mismo día. Y pues, interesante, ¿no? Obviamente siempre van a haber cosas de inconformidad en el premio Nobel. Es bastante difícil que la gente le guste, sobre todo cuando casi siempre pasa así. Es una persona que casi nadie, al menos en México, conoce. Siempre son escritores muy underground, muy de culto, o muy para otro tipo o una esfera específica de lectores. Y yo creo que eso también trata el premio Nobel de Literatura, de acercar a los lectores a autores que no son tan conocidos, pero que merecen ser leídos. A lo mejor no todos nos van a gustar, etcétera, pero pues es interesante y sobre todo no juzgar si no los hemos leído aún. Fíjate que hoy tuve, como tuve la participación en la radio de manera extemporánea, precisamente por la entrega de los premios Nobel de Literatura. Me puse en friega a leer uno de los libros de la autora y leí el de La Vegetariana, que es uno de los libros más populares y de los más disfrutados. Todo el mundo que la ha leído es el libro que más recomienda de ella. Está bastante interesante si María, por ejemplo, hoy que se ha platicado con ella, me decía que ella leyó la clase de griego y lo empecé a leer, lo empecé a leer, me dio chancecita de empezar a leer las primeras páginas, pero pues definitivamente no lo iba a terminar, por muy chicos que son sus libros, no iba a terminar dos libros de ella. Y sobre todo porque luego no ese proceso de asimilación, de saborear el libro, no es justo ni para uno como lector ni para el autor. Entonces lo dejé, lo dejé por ahí. Y pues bueno, el de La Vegetariana es un libro que habla de una esposa que pues es una esposa trofeo, siempre perfecta, siempre guapa, siempre arreglada, siempre siendo esa esposa ideal de un hombre poderoso que pues cuando va a algún evento con ella es un ejemplo para las demás esposas, ¿no? El caso es de que van a una cena y pues imagínate siempre tener una persona que te está diciendo cómo decir, qué no decir y que tú lo único que hagas es verte perfecta para que él no se avergüence de ti o para que él no te culpe de algo que haya salido mal en su día. Tener esa carga de responsabilidad sobre la vida y la profesión de otra persona definitivamente no y sobre todo no ser tú misma, no poder expresar lo que tú quieres, no poder decidir lo que tú quieres, ni hacer lo que tú quieres, ni dedicarte lo que tú quieres. Entonces, en esa cena a la que van, ella decide en ese momento cuando le sirven al platillo no comerse la carne que había en el platillo. Y obviamente pues cuando tú vas a una cena donde no hay un cuidado de decir a lo mejor hay alguien que es vegetariano y a lo mejor hay alguien que no come carne, pues sí, si hay carne es el platillo principal. Entonces, imagínate que en esta cena a la que los invitan, ella no come la carne, todo el mundo se le quedaba viendo y el marido le decía que sí, qué le pasaba, que por qué no la comía, que si esto, que si lo otro. Y ella decide no comer la carne porque ella ya no va a volver a comer carne, se va a hacer vegetariana. Pero lo decide en esa cena y todo el mundo se le quedaba viendo, el marido está que se moría. De repente, ella, y en su casa, en las cenas normales, en las comidas normales, no comía carne. Entonces, ese poder de decisión que ella tuvo de decir, aunque tú lo compres, aunque tú me lleves a un lugar, yo no voy a consumir ese alimento porque así lo he decidido a partir de hoy. Es muy interesante esta parte de las mujeres cuando viven en una represión tan fuerte de los maridos, como hacen pequeñas acciones que a lo mejor son hasta travesuras, y lo pongo muy entre comillas, hasta travesuras donde, ups, hice esto, y lo hacen a propósito porque dicen, es su manera de revelarse, es su única manera de revelarse. Hacer este tipo de bromas o este tipo de arranques de caprichos que a lo mejor uno lo puede ver infantil, pero no te pones a ver que es una persona que toda su vida tuvo que seguir las órdenes de alguien. Son personas que a lo mejor no estudiaron una carrera porque no se lo permitieron, a lo mejor no se desarrollaron un negocio porque no se lo permitieron, a lo mejor nunca tuvo su propio dinero porque no se lo permitieron. Entonces, esos actos de rebeldía que se pueden ver como que, o es, porque así lo dirán, ay, es que eres muy tonta, o ay, es que eres una inútil, o ay, es que no puedes hacer nada bien. O sea, esa satisfacción de molestar al marido haciendo ese tipo de cosas son esos pequeños gustos que se llegan a dar. Entonces, esta esposa, pues, eso hizo, lo vio con el alimento y de repente el marido empieza precisamente a ejercer una violencia física y psicológica en contra de ella porque no se, entre comillas, no se portaba bien. Y, pues, ya empieza esta situación tan, tan desgastante para ella hasta el punto en el que un día decide no hablar. Entonces, dice, ni voy a comer carne, ni voy a hablar, ¿no? Es mi acto de rebeldía, es mi huelga. Entonces, el marido se pone peor cada vez y ella empieza a tener un desgaste emocional que empieza a acabar con ella, pero decide mantenerse con sus decisiones, dos pequeñas decisiones que tomó en su vida y ya la estaban maltratando de esa manera, estaba acabando con ella, pero es como las personas que hacen huelga de hambre. Bueno, básicamente hizo eso. Haces una huelga de hambre por un ideal. En este caso, su ideal era su libertad, libertad de decidir siquiera qué comer. O sea, es que nos puede parecer impresionante, pero, pues, bueno, a lo mejor eso es parte del privilegio, de lo afortunadas que somos de haber crecido en una familia, de tener unos esposos, o de lo que es simple y sencillamente de poder tener esas decisiones. Y no es que uno alabe a las familias o a los esposos por algo que nosotros merecemos, simple y sencillamente que hay muchas mujeres en el mundo que por ese tipo de decisiones, desgraciadamente, han pagado con su vida. Y que no debe ser, evidentemente. Entonces, vemos estos movimientos en Corea del Sur, estos movimientos de escritoras que están, este, alzando la voz para que las mujeres, pues, se puedan identificar con esas opresiones sistemáticas que hay, esos machismos que hay, la situación en Japón, en China, en Corea del Sur, respecto a la cuestión laboral, donde, no sé si alguien aquí seguramente ha visto alguna vez a la chingua amiga. Y ella, ¿cómo ha hablado de cómo tuvo este breakdown que la llevó a estar hospitalizada, casi? Oye, hace poco vi un programa en el que ella participó de repostería. Siento que era un programa muy armado, pero en una parte le dicen a ella, a todos los participantes, que, bueno, para, no creen que me estoy saliendo por completo del tema, voy a volver a esto. Y les dicen de que, bueno, tienen que hacer algo que les recuerde un momento feliz de su infancia. Un postre, un pastel, una galleta que les recuerde un momento feliz de su infancia. Y empiezan a ir con cada participante, ¿no? Y le preguntan, ¿tú qué vas a hacer y por qué? ¿Qué te recuerda? Cuando llegan con ella, me parece súper impresionante porque ella dice, yo no sé qué hacer porque yo no tengo un recuerdo feliz de mi infancia. Y te quedas de que, wey, no manches, o sea, ¿cómo es posible? Y dice, es que no, mis recuerdos de la infancia era estudiar, 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 estudiar. Dice, yo me sentaba, después de bañarme, mi mamá me cepillaba el cabello y mientras me estaba cepillando el cabello, yo estaba estudiando. Y mientras yo estaba sentada desayunando, estaba estudiando. Y mientras estaba sentada esperando el autobús, estaba estudiando. Y en el autobús camino a la escuela, iba estudiando. Todo el tiempo yo estaba haciendo eso, siempre tenía que estar haciendo lo que me indicaban mis papás. Dice que era estudiar, estudiar, estudiar. Nunca tuve un momento de recreación siendo niña. Y dijo, pero bueno, voy a ver qué hago de posteriores. Pero así, o sea, todos estos limitantes y la presión social que hay sobre las personas en Corea del Sur es súper fuerte. Sí, y ahora imagínate como mujeres, porque es una de las cosas que ya he hablado luego, de cómo también te exigen esta eterna juventud, esta eterna belleza. Las niñas desde los 15, 16 años están ya haciendo cirugías, o se están poniendo botox, o se están haciendo algún tipo de... Y luego, con toda la romantización que hay ahora, con las series coreanas que hay en Netflix, obviamente te ponen la situación más bonita del mundo, ¿no? O sea, que vas a encontrar Príncipe Azul coreano y eso cuando hay mucho machismo en ese país. Sí. La cosa es que también te llevan a los límites de idealizar la belleza, así como las ves a ellas. Porque dice, oye, tiene 45 años, pero se ve de 25. ¿Cómo es posible? Pues sí, pues por la presión que hay allá. Sí, la misma escritora, si ven la foto de la Premio Nobel, se ve, o sea, muy joven. Bueno, no es, no es, tampoco es como que sea una persona de la tercera edad, pero se ve demasiado joven versus lo que normalmente podríamos ver de una persona de 53 años. Pero, y sobre todo, ¿sabes qué? Todo esto que te exigen, aunado a que laboralmente te exigen, en la escuela te exigen ser lo mejor, y como dice ella, o sea, casi no dormía, no tenían otra cosa, todo el tiempo estaba estudiando. Y a nivel laboral, también es lo mismo. Entonces, con el libro de Nací en 1982, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Kim Min, ay, no recuerdo el nombre de la escritora. Se llama, de la siguiente manera, Shonam Yu. Ah, nada que... Este, con el libro, bueno, ella también habla precisamente de este tipo de situaciones. Muchas escritoras japonesas ya hablan de este tipo de temas también, pero hay algo importante, los movimientos sociales que hay actualmente en Japón, de las mujeres que dicen, ya no me quiero casar, ya no nos casemos, ya no tengamos hijos. ¿Por qué? Porque después de tanta explotación laboral que hay, y tanta exigencia y tortura a nivel estudiantil, que de repente te cases y tengas hijos y tengas que obedecer a tu esposo si te dice que te salgas, te sales, o a lo mejor no, porque también la vida es tan cara que igual y te dicen, no, no, no te vas a salir, pero saliendo de trabajar tienes que atender la casa, tienes que hacer cena, tienes que atender hijos, tienes que hacer todo eso. Bueno, no, hace tiempo, una de las primeras series coreanas que vi que se llama, no sé, no me acuerdo cómo se llama, era de una chava que ella se casa con un muchacho de mucha lana y cuando ella queda embarazada, ella tenía un muy buen puesto en algo de marketing y era de las mejores que había, entonces el chavo le dice que, ¿sabes qué? Salte, porque quiero que cuides a nuestra hija y ella, bueno, se sale y después se divorcian porque él empieza a salir con otra y cuando ella quiere volver al mundo laboral, le dicen de que, bueno, ¿y por qué no estabas trabajando? Y ella de que, ah, lo que pasa es que estaba criando a mi hija. Haz de cuenta que les dijo, es que tenía lepra y por eso no trabajaba. O sea, era increíble la discriminación que había hacia ella por haber hecho eso, porque tú no le, o sea, ellos lo que le decían es que tú no debiste darle prioridad a tu familia ni a la maternidad porque lo principal es tu carrera, esto era lo más importante que había y ahora que lo descuidaste, básicamente tienes que volver a empezar desde el puesto que tenías cuando tenías 20 años, de cuando apenas estás empezando a estudiar o a trabajar. Sí, es impresionante ese estrés. Entonces, pues obviamente salen todas estas mujeres y dicen, no, pues he decidido no casarme, he decidido no tener hijos, quiero desarrollarme y quiero ser una mujer profesional y quiero hacer lo que se me da la gana. O sea, es que realmente imagínate. Tomar tus decisiones, simplemente poder decir quiero o no quiero. Así es, y en este caso, en la novela esta de la vegetariana, es una mujer tomando decisiones tan básicas como qué va a comer y qué va a decir y qué no va a decir y por esas decisiones tan básicas que van en contra de seguir las órdenes o lo que se espera de ella por parte de su marido, la violencia que hay en contra de ella. Entonces, son libros bastante interesantes. El de la clase de griego precisamente es una mujer que no puede hablar y que perdió la capacidad de hablar, perdió a su mamá, perdió la custodia de su hijo y se mete a una clase de griego porque el griego pues es una de las lenguas primigenias y ahí me quedé. No avancé mucho, pero me alegra porque así he podido ir asimilando este libro. Entonces, conforme más lo voy platicando, más empiezo a ver cosas y detalles sobre él. Qué bien. Oye, lo loco es que, bueno, en las páginas donde yo llegué a ver información sobre el premio Nobel días antes, sobre el Nobel de Literatura, esta autora no estaba entre los favoritos. O sea, fue una sorpresa realmente. Las Rocks es una casa de apuestas bastante famosa en Estados Unidos y pues obviamente todo lo que, todo se puede apostar. En esta vida, todo puedes apostar y los premios Nobel no son una excepción. Es más, apuesten si van a tener episodio la otra semana. Exactamente. Eso sería bastante interesante. Y la lista de autores estaba la China, Kang Shu, que pues no, simple y sencillamente no ganó. Ella llevaba la delantera en las apuestas. Sí, de hecho, desde el año pasado, ella lleva la batuta de las, ¿cómo se llaman? De las listas. El año pasado estaba igual en primer lugar y en segundo lugar estaba Junk Jose y ganó Junk Jose. Y este año estaba ella y en segundo lugar estaba un escritor australiano, Murnane. En tercer lugar estaba Murakami. Obviamente no es como que yo voy y hago esa apuesta, ¿no? O sea, evidentemente son críticos, son especialistas, son gente pues que siguen, se siguen ciertos patrones. O sea, no vas a ir a apostar así de a gratis. O sea, sería totalmente absurdo. Vas siguiendo ciertos patrones en cuanto a los premios. O sea, para aquellas personas que, o sea, son premios también políticos. Por algo siempre se dice, este año le toca a una mujer porque shalala, shalala. Cuando lo de 2018, el escándalo de 2018, se sabía que una mujer iba a obtener alguno de los dos años del premio Nobel. Entonces son cuestiones políticas y sociales y tendencias que van siguiendo. En este caso me hizo, como que me surgió ahí una duda de no saber si esta cuestión de dársela a una persona de Corea del Sur obedece más a una cuestión política y estratégica de Estados Unidos y no entregarse a la China, que es ahorita su archienemigo junto con Rusia, o a otra cosa. Entonces, mucha gente anda diciendo eso y no gente, cualquier persona que tiene una cámara, sino he visto algunos críticos mencionar que sí tiene algo de político ahí. Quise hacer como que una medición de los premios Nobel que han ganado ese año. ¿Cuál es su país de origen? ¿Cuál es la relación con Estados Unidos? Hay que recordar que tanto la CIA como la KGB han manipulado la cultura toda la vida. Pasternak se ganó el premio Nobel de Literatura debido a la novela que era contra la Unión Soviética, contra el comunismo. Tuvo muchísimo apoyo por parte de la CIA. La CIA compró muchísimos de sus ejemplares para que él tuviera el éxito que tuvo en ese momento con el Dr. Chivago, de la misma manera que Burges no ganó el premio Nobel de Literatura, o Neruda no ganó el premio Nobel de Literatura. Personas que hoy en día ya sabemos que sí estaban en la terna de nominados. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas ahí. Entonces, bueno, estas especulaciones llegaban a Kanshuwe, a Murnayn, a Murakami, a César Aira, a Margaret Atwood, que es una de las grandes favoritas, a Thomas Pynchon, a Ann Carson. Y pues a raíz del atentado que sufrió, Salman Rushdie también ha estado por ahí. Mircea Cartarescu también es uno de los grandes favoritos de los últimos años. Don Delillo es otro que se ha repetido constantemente. Pero pues bueno, surgió esta escritora surcoreana que me parece muy interesante. Al menos este libro que leí se me hace interesante. No puedo decir si merece el premio Nobel, porque para empezar, tendría yo que ser una persona muy especializada en literatura para decir si alguien merece o no el Nobel. A lo mejor leyendo más de su literatura. Sí, es que también justo pasa eso, ¿no? Uno a veces no conoce los autores o los llegas a escuchar pero no has leído su obra. Y luego ya cuando uno va leyendo dices de que, ay, güey, es que, o sea, es que sí. O sea, digo, la cosa es, tendrías que leer a todos los autores que están en la, que están en la terna, en la terna para poder decir, ah, sí, o sea, este sí lo merecía más que los otros. Y pues hacer eso nos llevaría mucho tiempo. Sí, mira, la academia manda las invitaciones a otras academias de la lengua, a otros, algunos miembros de la academia sueca, a antiguos ganadores del premio Nobel, a instituciones importantes o lingüistas, este, críticos bastante reconocidos, manda la invitación para que ellos digan quién consideran que podría ganar el premio Nobel ese año. Ellos tienen hasta el 31 de enero para mandar a sus seleccionados. Y imagínate la cantidad de personas que puedan surgir ahí, ¿no? Hubo un año que fueron como 220 candidatos. De ese número se hace una preselección de 15, de 15 personas. Y en mayo, o no, en marzo más o menos, se hace ya una última selección, que ahora sí serán los nominados, que son solo cinco personas. A partir de ese momento y hasta septiembre, empiezan a leer los del comité de literatura, empiezan a leer todas las obras de estos escritores. Y en septiembre ellos se reúnen para decidir quién consideran y empiezan a ver por qué este sí, por qué este no, a quién le gustó más este. Y empiezan a hacer, bueno, varias cosas, independientemente de las situaciones que vayan rigiendo ese año el mundo, porque también eso influye muchísimo. Y pues en este año ganó una persona que me da gusto. Esto es el segundo año que gana una escritora que habla del feminismo. Es el segundo año que gana una escritora feminista. Mucha gente dice que Michelle Houellebecq podría también ganar, pero yo dudo mucho que pongan a Michelle Houellebecq, porque los ganadores del premio Nobel no nada más tienen que ser buenos en lo que hacen, sino que, pues, bueno, a final de cuentas tienen que seguir un estilo de vida no escandaloso al grado como lo tiene Michelle Houellebecq. Entonces, pues, bueno, a mí se me hace hasta ahorita este libro me gustó, este libro se me hizo interesante. No, la literatura oriental no es para todo el mundo. Evidentemente ellos siguen, ellos tienen un estilo de escritura por su historia, por sus creencias, por sus tradiciones, por su mitología, etc. Ellos tienen una cosmovisión muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, a veces entrarle a esa literatura es un poco complicado, pero bueno, yo creo que con una mini express de saberte esta cuestión en el país del que vayas a leer, vas a tener más que suficiente para poder entender o ver de otra manera su literatura. Así que no queda más que leerla. Yo les tengo un consejo y es ya mismo, cuando estén escuchando este episodio, entren a Amazon, compren alguno de sus libros si la quieren leer, porque la próxima semana seguramente ya van a estar los precios por el cielo. Te digo una cosa, algo súper curioso. Bueno, esta escritora ya la había visto, o sea, cuando escuché quién era y vi las novelas que tenía, las más populares, la ubiqué perfectamente. El año pasado Penguin Random House mandó el de la clase en griego, no sé si el año pasado o este año, a principios de este año, mandó el de la clase en griego y lo vi mucho en redes sociales, pero pues obviamente lo agarra el libro, lo muestran, un boxing y no lo leen, por eso mucha gente no puede hablar mucho de esa escritora. Pero también vi a mucha gente que sí había leído la escritura, o sea, mucho más que en otras ocasiones, con John Fossett, todos nos quedamos con el ojo cuadrado, con esta Olga Tarkasu, o como no me acuerdo exactamente si ese es su apellido, hasta Literatura Instantánea dijo que no tenía ni la menoridad de quién era ella, igual con Abdul Razak, o sea, hay muchos que hasta lo... Ajá. A mí me dio mucha risa porque no recuerdo quién fue, si en Twitter o en TEDx, pero era alguien. Ah, Trotalibros, creo que fue Trotalibros que puso, al fin gana una escritora que conozco y resulta que es la que menos me gustó. Te digo una cosa, este, nunca has visto los en vivo del premio Nobel. No. Todos los años Trotalibros y Literatura Instantánea hacen un en vivo para las reacciones al premio Nobel de Literatura, y es súper interesante escucharlos, o sea, es una gozada. Mira, tú sabes que yo soy muy fan de Literatura Instantánea, y para mí básicamente lo que él diga es ley, pero Trotalibros, la verdad, ha tenido una madur... Desde que él inició con sus redes sociales, ha madurado a tal grado, o sea, bueno, ya tiene una editorial, y ha madurado muchísimo como lector, muchísimo, impresionante. Obviamente ha tenido muy buena ayuda y guía, sobre todo, y ejemplo de Literatura Instantánea, con la que hizo una muy buena amistad, ahí tienen el podcast del Mendel, el de los libros, y qué gozada es verlos, ¿no? Cuando anunciaron que era Hamtang, ya no se la podía creer, tal. Es que igual, José Carlos estaba de que, ¿cómo puede ser posible? Obviamente los dos ya hablan desde el conocimiento, ya la han leído, y esto es completamente válido. Por supuesto. Y dice Literatura Instantánea, ¡no puede ser! Y dice, es que es como una Murakami, pero en mujer. Y dice, dice José Carlos, ¡exactamente! ¡Justo eso! Es una Murakami, pero en mujer. Y ya empieza a trotar libros, ¡no, qué horror! Hubiera preferido que lo ganara Murakami. Y dice José Carlos, ¡no, no, 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 no! Tampoco. Eso es lo bueno de que se lo haya ganado ella. Porque al ganarlo a ella, ya no lo va a ganar Murakami. O sea, porque ya, obviamente, ya se dio un premio actualmente de la parte oriental del mundo. Sí. Ver si el próximo año nos toca a los latinoamericanos. Ya veremos. Pero, pues sí, qué loco. A mí me sorprendió, porque justamente hace unos dos días había compartido la noticia de que cada jueves sale el premio Nobel de Literatura. la autora que lleva, o sea, sí, que la delantera, que todo el mundo cree que es, es... Can... Canchú. Canchú. Ajá, sí. Ella lleva la delantera, tal, 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 tal y tal, autores mencionados, que también están ahí para ver quién es el que puede ganar y esto. Y cuando sale la nota de que gana esta autora, te lo juro que yo dije, habré escrito mal el nombre. Esta... Y yo comparte. Y yo me metí a ver otra vez y dije, no, es alguien totalmente random. Pero bueno, muy bien. Este, pero sí, chicos, yo les recomiendo comprar el libro, porque posiblemente los precios suban. Sí, y mira, tiene la ventaja esta autora, tiene la ventaja de que ella ya había firmado contrato con Penguin Random House. Ok. Y eso le dio bastante difusión a sus letras. Y esa es la razón, esa es la razón por la cual se ve que mucha gente la conoce, porque una editorial gaste pudo difundir, pudo llevar sus letras a toda la, para al menos habla a los hispanoparlantes, este, entonces, pues bueno, ya esa es su ventaja. Evidentemente van a haber personas que nunca la habrán escuchado, ¿por qué? Porque no es su tipo de literatura, y es normal, y está bien, y es imposible que conozcamos. Y es común. Es súper normal con el novel. Sí. O sea, es lo más normal del mundo. Así que, cuando gane Margaret Atwood, ojalá que lo haga algún día, este, vamos a decir, ¡ah! por supuesto que sé quién es Margaret Atwood, el cuento de la criada. Así es. No, ¿sabes qué? Hay que ir checando, este, cómo van las apuestas, o sea, del año pasado, de este año, para más o menos ir viendo, bueno, me voy a leer alguna cosilla de este autor, o de esta autora, o al menos aprendernos sus nombres, y saber, este, que existen. Ya había escuchado hablar de esta persona. Ah, sí, fíjate, tiene una novela, tiene un estilo, yo no la he leído porque no me llama la atención, pero. Tiene varios años compitiendo por el Nobel, por supuesto que sí. Oye, hablando de premios, bueno, esta semana, aparte del premio Nobel, hay otro premio muy importante en español, que es el premio, permítanme decirles el nombre, el premio internacional Federico García Lorca, que lo entrega, el, no sé exactamente cómo se le diga a los, como, estados en España, si sean estados también, de Granada, en España, y pues este premio se instituye, para quien no sepa de este premio, se instituye en el 2004, y se le otorga a un autor cuyo trabajo constituya una contribución muy significativa a las letras en español. Este premio es en español, para los autores en español, y, ¿sabes cuánto ganan? 20 mil euros, o sea, como 21 mil dólares. Y, pues, se le celebra su aportación literaria, este, y por sus obras excepcionales, y este año, el premio lo ganó la poeta mexicana, Coral Bracho, que, pues, este reconocimiento resalta, en general, toda su obra poética. Ella destacó entre 38 candidaturas presentadas este año, y su obra fue alabada por su ritmo y mezcla del neobarroco con la mística contemporánea. Traduzcan esto como mejor quiera. Pues, bueno, la alcaldesa de Granada, y que es la presidenta del jurado, anunció el veredicto destacando la calidad literaria de Bracho, y, pues, remarcaron que ella encarna el ritmo del tiempo aplicado a sus poemas, y su lica habla sobre la naturaleza, la vida, y la vida en todas sus manifestaciones y formas. Entre los miembros del jurado había muchas personas de la Fundación García Lorca, de la Universidad de Granada, de la Real Academia Española, y del Instituto Cervantes, como se podrán dar cuenta, pues, personas muy preparadas. Y Coral Bracho, para que no sepa quién es, ella nace en 1951, y tiene una carrera muy consolidada, que, que ya lleva, y ya lleva muchos premios a lo largo de su vida. Desde el 81, recibió el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, también tiene el Premio Nacional de Poesía de Zacatecas, y el Premio Jaime Sabines Gatia. También el Premio Nacional de las Letras de Sinaloa, el de las Lenguas Romances en 2023. O sea, ella no ha parado últimamente de recibir premios, y se encuentra, pues, en una lista muy distinguida de las personas que han recibido el premio, gracias a los dolores, que también recibió en su momento José Emilio Pacheco. Y, pues, ellos dicen que ella busca la esencialidad en una conversación abstracta. También tradúzcanlo como ustedes quieran. Y, pues, nada, ella dice que va a, tiene intenciones de dejar que la residencia del premio, pero hasta el otro año. Y, pues, nada, ella es una escritora y poeta mexicana, que ojalá conozcan. Tiene unos poemas muy destacados, que son El amor es su entornada, en su entornada sustancia, y desde esta luz. ¿Qué más? Sí. Y destacan que ella se ha establecido como una de las figuras más importantes en el ámbito de la poesía contemporánea en español. Y, pues, ya, su estilo lírico combina el misticismo con un profundo enfoque de la naturaleza. Y, ya, este, suena, creo que vino a la Feria de Libros aquí en Monterrey, no estoy segura si vino este año o el año pasado. La verdad es que sí es una escritora muy sonada, pero, pues, la poesía, ya ves que no es para todos. Claro. No quiere. Sí, sí, sí. Pero qué padre que haya sido seleccionada, este, para este premio. Recordemos que Federico García Lorca es uno de los escritores emblemáticos, de España. Y, para quien no haya leído nada de su obra, les recomiendo mucho con todo mi corazón y con todo el corazón del chisme que se lean Bodas de Sangre, porque no manche, es una novela corta, este, increíble, impresionante, y con todo el chisme. O sea, en una novela tan chiquita, es el chisme más extremo de la vida. Y, pues, ya. Ya vieron. Y dices una chismosa. Sí, es que esa novela, no manches, ¿sabes que yo la escuché en audiolibro y era como un, pues sí, una audionovela o así? No manches, qué dramón, yo ni me quería bajar del carro porque yo necesitaba saber qué más pasaba. Oigan, y los libros de Coral Bracho los pueden encontrar a través de Ediciones ERA, que es este, quien ha publicado su poesía. Muy bien, perfecto. Y luego, ¿qué pasó? Dime, 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 dime. No, pues que luego, ¿qué más quieres platicar? Ah, pues nada, fíjate que, ah, sí quería contarles algo muy interesante que vi hoy y que me sorprendió, que son de este tipo de datos que dices, ay, es obvio, es lógico, pero bueno, deja de ser obvio y lógico hasta que hay un estudio que lo demuestra. Y hoy vi un estudio donde mencionan que mirar una obra de arte produce una respuesta emocional diez veces más fuerte, o sea, mirarla en persona, pues, mirar la obra de arte en persona produce una respuesta emocional más fuerte, diez veces más fuerte que mirar las reproducciones, porque ya ves que los museos luego tienen estos recorridos virtuales en sus lugares y todo eso, pero que mirar a esa obra de arte en persona, uf, y fíjate que ahora que estuve en la Ciudad de México, que fui al Munal, fui con Sandy, este, a ver si, si escucha, a ver si escucha Sandy, el Logan ahí de chismosón en el grupo y a ver si nos escucha en el, en el podcast. Eh, fui con Sandy a ver la exposición de los impresionistas que hay en el Munal, qué suerte tuvimos, porque el día que llegamos, o sea, no había nadie, no había fila, estaba casi vacío el museo, a los, a la semana siguiente me sale un bril de que había filas, pero así que daban la vuelta por todos lados de gente que quería entrar al Munal. No manches. Fuimos y vi un Cezanne. Nunca había visto un Cezanne en persona y lo vi y es ese cuadro que luego pongo en las pláticas de Virginia Wolf, cuando les estoy diciendo que Virginia intentaba recrear en las letras lo que hacían los artistas en impresionistas y cubistas y siempre pongo ese cuadro. Entonces cuando lo vi, te lo juro que sentí, no sé, sentí así como que, de esas veces en que sientes una emoción muy fuerte y sientes como si el corazón se te parara. Bueno, no se me paró, si no me hubiera muerto, pero, o sea, si sientes esa emoción tan fuerte, o sea, casi lloro, de no ser porque había ya gente y dije, qué oso, qué oso que me llora, que no mames. Si le ibas a salir en un TikTok. Sí, no, así como que la loquita. No, este, vimos a la emoción un poco conmovida, véanla, sí, me reconocieron mis fans. No, pero fíjate que estos neurocientíficos dicen que demostraron a la cuenta que ponían a varias personas en frente de diferentes obras de arte y les ponían como una malla así en toda la cabeza que les cubría la cabeza con unos neurotransmisores y ahí iban viendo en tiempo real la actividad del cerebro al ver una reproducción en la computadora y al ver la misma pintura, pero en persona. Entonces, la respuesta emocional obviamente era mucho mayor cuando estaban enfrente de la pintura. Qué imaginación de hacer ese tipo de cosas, pero se me hace algo maravilloso. Por eso luego hay mucha gente que, que cómo se llama, que tiene museos cerca o camino a su casa, camino al trabajo, lo que sea, y cuando salen del trabajo o cuando es la hora de comida del trabajo, simple y sencillamente se sientan enfrente de una pintura, de una escultura y se relajan ahí. Es impresionante ver tanta gente que hace eso o su manera de tener un momento a solas, es irse a un museo y sentarse en una banca enfrente de alguna obra. Igual fue al Sumaya, qué bruto, qué bruto de museo, impresionante. Ahí tienen, ahí tienen este, Cezanne, Monet, Manet, las esculturas de Rodin, tienen este de Artemisia Gentilechi, tienen de quien tú te imagines. Sí, luego dices, sí tiene lana, mi tío. Pero ahí te das cuenta porque son sus colecciones, a excepción, hay algunas que sí dicen, esta es parte de la colección de fulana de tal, pero yo le explicaba a las personas con las que iban, que muchas veces cuando tú vas a una subasta o cuando adquieres una obra de arte, hay veces en que te vienen condicionados de que esas obras de arte tienen que exponerse en público, si la quieres comprar, pero pues las personas a veces no es como que tengan un museo, o sea, no todos son carros de slim. Entonces, las llevan a este tipo de lugares para que sean expuestas, y así pues sí, ellos tienen la propiedad y todo, pero no incumplen con el contrato de compra-venta. Y pues nada, este, fue, fueron dos visitas sumamente gratificantes, maravillosas, enriquecedoras, todavía ni siquiera termino de hacer todos los, los reel que se supone que iba a hacer, este, pero bueno, ahí están los videos, no nos falta hacer el voice-off para, para, para subir los videos. Excelente, oye, qué bien. Lo de Carlos Slim me llevó de una cosa a otra, la Fundación Carlos Slim y los cursos que dan y todo eso, y eso me llevó a recordar, este, que ya va a salir una nueva edición del curso de Indómitas, de literatura latinoamericana, pero esta vez ya vamos, ya vamos, hoy la otra, esto ya vamos a actualizar. Ya vamos a impartir. Vamos a impartir este curso, no, este, ya van a, a cambiar las autoras de las que se va a hablar, en esta ocasión, y, este, ya están, yo creo que esta semana o la que sigue, ya han de estar dando la información para la gente que quiera tomar el curso. Desgraciadamente ya pasó el otro y yo no sé cuánto tiempo se vayan a tardar en volver a sacarlo, pero, pues se los recomiendo, este, que estén al pendiente de la página de, tienen, creo que tienen una página de Facebook que se llama Indómitas, entonces la pueden buscar para que se suscriban y entran a ese taller, que la verdad está muy padre y lo pueden hacer a su ritmo, pero no tan lento, para que alcance a no terminar a tiempo. Sí, definitivamente, este, sí, pues a ver, vamos a terminar con, ¿qué acabas de leer? ¿Qué estás leyendo? ¿Has leído algo? Yo solo estoy, estoy escuchando, no estoy leyendo, eh, cumbres borrascosas, no manches, fíjate, es que el domingo estaba yo medio zombie, y en la reunión de WhatsApp con la, con los muchachos, pues como que, me concentré en la que, ah, de esto se trata el capítulo, y así, pero luego estuve pensando, y luego dije, ¿qué pasa con este güey? O sea, con el que llega, Lovewood, que es el que llega, y gracias a él, pues nos empezamos a enterar de todos los chismes, porque empieza a preguntar y así, y luego hay una parte donde empieza, y él, gracias a él, no, gracias a la ama de casa, bueno, gracias a que él está interrogando, ¿no? O sea, que él es el que anda de metiche, que quiere que le cuenten, pero lo que pasa es que hay una parte, donde llega y dice, de que no, voy a ir a la granja, a la, a cumbres borrascosas, ¿no? A la mansión, este, para ver qué onda, porque está aburrido, y luego va, y ve que, Heathcliff apenas si le habla, o sea, es así como que, pues ya que, ya llegaste, y este, que, ay, qué buen hombre, encantador, y es como, de verdad, en serio, casi, casi te dijo, pues te recibo, porque no me queda de otra, y me, me estaba pensando en eso, y estaba yo risa y risa, eh, yo sola, pensando de que, uy, ¿por qué? ¿Por qué ibas a importunarlos? Y luego se va, y dice, que bueno, pero mañana voy a venir también, porque pues estoy aburridillo, y se va, y luego al día siguiente vuelve, y es cuando hay una, nevada súper fuerte, y se tiene que quedar a dormir, y él así como que, ay, no, no puede ser, que me tengo que quedar aquí, y que claro que no, rúmbale a tu casa, ¿quién te manda a venir con este clima? ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? El de que, no, pero por favor, préstenme a alguien que me lleve a mi casa, claro que no, y, este, es una persona muy odiosa, pero que hay una parte donde ve a, a la chica que está en la casa, y dice, seguramente ella se casó con el mozo este que anda aquí, que se ve todo harapiento, y cuánto, y cochino, pero, yo le voy a hacer entender, que se equivocó, porque, esto es humillante, o sea, ¿por qué, güey, a ti qué te importa, ni qué va tu hija, o sea, tu hermana, tu mamá, no, falta el pagapantas, que quiere quedar bien, y lo dice, y todavía dice el güey, de que, no vaya a ser, que, pueden pensar que soy soberbio, pero no, no, mi hijo, qué bueno que lo aclaras, porque, yo, yo pensé que eres un santo, al querer, hacer sentir mal a esta chica, no más, por los tuyos, o sea, porque estás aburrido, no tienes nada que hacer, déjame ver, o sea, no, fue horrible, y me da mucha risa, cuando ya va con la, con esta chica, con la, ama de llaves, que le empieza a preguntar, ¿no?, de que, oye, cuénteme, qué onda ya, y ella así como que, pues bueno, le cuento, y de que, no, ya me voy, y no, 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 siéntese, no se va a ir a ningún lado, termíname de contar, me da mucha risa, porque, a lo mejor dentro de todo lo oscuro, que es cumbres borrascosas, la historia, este, por, cómo se desarrollan todos los hechos, de que todo es muy dramático, todo es muy pasional, y es como, hasta en el chisme, es muy gracioso, ahorita siento que estoy, escuchando el libro, con otros oídos, distinto, cuando lo leí la primera vez, estoy poniendo atención, como que otros detallitos, y, me está gustando mucho, eh, volví a leer a Emily, eh, y creo que, que todos lo vamos, lo estamos disfrutando, y es lo único, que estoy escuchando, es que, ya más adelante les contaré, pero, tengo una razón muy fuerte, por la que no he podido leer, y al parecer, no he sido la única, ya estuve recopilando información, y esto es un síndrome, así que, más adelante, este, yo creo que en unos, dos o tres episodios más, les voy a platicar, por qué, pero, es una cosa muy loca, muy loca, son adicciones, son adicciones, dignas de análisis, es, es adicción, es una adicción muy fuerte, que tiene Elisa, igual y sí, no sé, yo creo que, como, es como, no sé, pero ya he estado hablando, con varias personas, que me han corroborado, lo que, que me han dicho, entiendo lo que te está pasando, me pasó, sí, 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 y yo dije, qué, entonces, por eso estoy con audiolibros, pero, también estoy escuchando unos podcasts, muy interesantes, de entrevistas a personas, que han tenido situaciones difíciles, difíciles, y con difíciles, me refiero a realmente muy difíciles, entonces, estoy como muy entretenida con eso, porque, siento que estoy aprendiendo mucho, de esas cosas que, que explican, y que platican, y como que eso me ha tenido ocupada, pero, pues, mientras tanto, cumbre, es borrascosas, hombre, disfrutándolo al mil, y tú, ¿qué estás leyendo? Pues, fíjate, resulta y resalta, que leí hoy el de la vegetariana, según yo, iba a iniciar con el de, las hermanas, ahorita, hermanas, se llama, ahorita te digo de quién es, espérame, ya, ya, fui al otro lado de la biblioteca, este, es de Gisela, Antonuccio, y resulta que son, dos hermanas, no lo he iniciado, lo voy a iniciar apenas, pero son dos hermanas, ¿no? Obviamente, Verónica, Vanessa y Lorena, entonces, Vanessa es la mayor, pero ella es adoptada, y Lorena es la menor, y es la hija biológica, de ese matrimonio, el chiste es, que, ellas eran muy unidas, su infancia, todo, amigas de juego, y toda la cosa, pero cuando entra en la adolescencia, Lorena empieza a tener actitudes muy agresivas, empieza a cambiar mucho su carácter, empieza a tener unas cuestiones muy, que ya empieza a hacer daño a las personas que la rodean, entonces Vanessa le dice, o sea, Vanessa se queda en el plan de decir, pues, ¿sabes qué, hermana? Yo te quiero mucho, pero pues yo también estoy creciendo, yo también estoy descubriendo quién soy, yo también estoy lidiando con mis propias cosas, y se aleja, se aleja de ella, pero pues obviamente, en el camino, conforme van creciendo, hay algo que las vuelve a unir, y pues es ese amor incondicional de hermanas, entonces, habrá que checar qué pasa. Muy bien, oye, ¿cuál es el libro que sigue el otro mes? ¿Es el de John Fosé? Creo que sí, es el de Blancura, y pues nada, ya váyanlo consiguiendo, no están tan caros los de John Fosé, porque son chiquitos aparte. Sí, 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 me estaba acordando el otro día, dije, voy a confirmar esa información, porque ese sí tengo intenciones de leerlo, porque solo me lo reconozco, y ya me estiró en directas en Facebook, entonces, pues, oye, hablando de Facebook, el próximo, bueno, ya anunció Netflix, el día de estreno de 100 años de soledad, que es el 11 de diciembre, ya ven que yo la semana pasada les dije, ya falta poco para que lo estrenen, ya, es en esta última, el último tiempito del año, y me llama la atención que escribe una chava, y pone de acá, y qué bueno, porque así me va a ahorrar leerlo, porque por más que he tratado, nunca lo he podido terminar, y le digo, aquí no te juzgamos, todo lo contrario, te entendemos, porque ya saben que, yo no soy la más fan de 100 años de soledad, no soy fan de Gabo, entiendo su importancia literaria, entiendo la importancia, y lo trascendental que ha sido su obra, para, para la literatura, en español, y todo lo que ha trascendido, ¿no? pero para mí, o sea, no es mi estudio. Es que no te tiene que gustar, ¿no? un escritor, y de repente, encuentran a alguien que dice, no, pues a mí no me gustó, o me aburrió, o esto, lo otro, y empieza, es que a lo mejor no la entendiste, no güey, no es porque sea imbécil, es simple y sencillamente, es porque no me gustó tu puto ídolo, o sea, da cuenta como si fuese tu abuelito. Sí, esta chica dice, que en un grupo había puesto, en una página puso de acá, bueno, es que a mí, a mí no, no más, no, y de ignorante, incultando la habían bajado, y le dije, pues no, o sea, todos tenemos gustos diferentes, y si hay algo que yo estoy convencida, de que la literatura nos debería de dar, es ser menos, eh, posers. Intolerantes. Pero eso es lo que más se da, ajá, y en lugar de volvernos menos intolerantes, se vuelven más intolerantes, que a lo mejor todos pasamos por eso en alguna etapa, pero pues tú también como lector, pues debería de haber un momento en el que digas, pues bueno, o sea, crece, por Dios. Sí, no, y en grande, que todos tenemos gustos diferentes. No nos vayamos lejos, con la actual premio Nobel, cuánta gente no salió a despotricar en contra de ella, y gente que ni la conocía, o sea, de repente, en dos ocasiones vi comentarios de que, ah, es que este tipo de temas, si por eso la premiaron, pues fulanito de tal ya había hablado de eso, o fulanito de tal ya había tocado esos temas, güey, no seas estúpido, ni estúpida, no se trata de que si ya tocaron un tema, o no, o sea, la literatura, el arte en general, habla de la condición humana de los humanos, del ser humano, se inspira en nuestras experiencias, en nuestra historia, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, es lógico que las tramas o los temas se van a repetir, lo que tú vas a valorar es cómo lo está escribiendo, cómo construye su argumento, cómo construye sus personajes, el ritmo narrativo, la tensión, cómo va manejando todo, eso es lo que tú vas a disfrutar de la literatura, o no disfrutar, sino eso es lo que tú vas a ver, cómo te cuentan las historias, pero si tú vas, de que si ya se repitió un tema o no, entonces ya que nadie escriba, ya, es que la gente, hay veces que me dan ganas hasta de bloquearlo, de decir, ¿sabes qué? Déjame de seguir, déjame de seguir, por favor, o sea, si de repente yo te digo, considero que los premios Nobel, si son, si de repente obedecen a ciertos intereses políticos, porque no es algo que yo me estoy inventando, ni me estoy sacando de la manga, ahí está el exdirector de la CIA, diciendo cómo han manipulado la cultura, desde la Guerra Fría, no me lo estoy imaginando, no soñé y digo, ay, la conspiración, no, no es así, hay libros, hay artículos, hay de todo sobre ese tema, o sea, no es algo que yo me estoy como que inventando ahorita, exacto, y no es menospreciar a la autora, está bien, mejor que se lo den a alguien que tenga talento, y que esté hablando de cosas relevantes, e importantes, cosas que están sucediendo, cosas que realmente están moviendo a la sociedad surcoreana, a que se lo entreguen a Murakami, por ejemplo, me da mucha risa, porque hay como ocho mil memes sobre Murakami, de que se ha acostumbrado, amo, amo, amo los memes de Murakami, porque aparte, no he leído nada de Murakami, así que no sé qué tan bueno, o qué tan básico sea, no, yo siempre he dicho que a mí me da flojera leerlo, no lo he leído, o sea, yo sigo, o sea, esto que comenté de Murakami, es por el puro meme que han hecho toda la vida, y me da risa, porque cada año suben los mismos memes, y nada más van cambiando al ganador, ni modo, yo digo, ya no se lo ganó, ya se lo dieron a una oriental, ya no se lo ganó, exacto, sí, muy probablemente tienes toda la razón, digo, si se lo dan, qué bueno por sus fans, y adelante, tiene un, o sea, tiene muchos fans, un fandom bien grande, mira, al final de cuentas, si se lo dan o no se lo dan, a mí no me va a tocar nada del dinero, ¿qué me estoy preocupando? Si se lo dan o no se lo dan a Juan, o a Pepe, o a María, o a Juana, no, pues adelante, para mí mejor, pretexto para conocer otros escritores, por qué se lo dieron, otras ideas, otras maneras de exponer los mensajes, que están dando a la luz, pues ya, ya, sí, fácil, no pasa nada, no sé, es que se apasionan como si fuesen a recibir la lana o la medallita, no, güey, no, ay, es que a mí me encanta la literatura y para mí es algo, ay, ya, por favor, seas mamado, mi mamadora, ya. Esa es la frase correcta. Oye, algo más que quieras agregar, algún aviso parroquial que tengas. Pues no, fíjate que no tengo ningún aviso parroquial, simple y sencillamente, que estén pendientes del club de lectura, acuérdense que tal vez estamos iniciando, están a tiempo de unirse a Cumbres Borrascosas, es una novela súper interesante, si ya les gustó, si ya la leyeron y no les gustó, háganse el favor de volverla a leer con la madurez del tiempo, con la madurez que hay entre los libros, viéndolo desde una perspectiva de cómo está contando la historia la autora, siempre encuentran eso, cómo la cuentan los elementos que está poniendo el movimiento del romanticismo, todo lo gótico, etcétera, todas estas escrituras, cómo empareja la situación de la naturaleza con las emociones, cómo va haciendo estos ritmos, que es maravilloso. Sí, a mí me gusta mucho también cómo habla de las personas fanáticas de la religión, y de cómo disfrutan torturando a la gente que no es así, no, no, esas partes me dan mucho coraje, pero me gustan, porque si es así como, te dejan muy claras cómo son cierto tipo de personas, y es muy interesante, pero pues sí, y a finales de octubre, probablemente el primero de noviembre, vamos a tener la noche de terror, para que vayan buscando sus mejores cuentos terroríficos, la verdad es que el año pasado el de Genaro me gustó bastante, el de la tortilla, gran historia. Ya ni me acuerdo, lo único que me acuerdo, ya cada año lo único que me acuerdo es el impacto que doy con los cuentos que escojo, este año necesito que me envíes primero el que vas a, el que vayas a leer, y lo ya te digo si está permitido o no. Sí, la verdad es que son bien perturbadores, pero bueno, sí, síganos, síganos, suscríbanse, y nos pusieron que la semana pasada habíamos dejado el episodio sin editar, no recuerdo si realmente fue sin editar o si fue a propósito, pero no se preocupen, no dijimos nada mal. ¿Qué pasó? ¿O qué dice el...? No recuerdo quién, es que ahorita no puedo acceder al podcast, pero alguien nos puso, chicas, creo que se vieron el episodio sin editar. ¿Pero qué decimos o qué? Pues no sé, tengo que escuchar el episodio completo. Ahora somos la tinta, ni nosotras escuchamos nuestro propio episodio. Es que yo lo escucho mientras lo edito, pero dije, ahora no hay nada que editar. Sí hubo un día, sí hubo un día que se subió doble, el episodio, el que pasó y el... Creo que fue Miguel, Miguel Román, no recuerdo si fue él o Gustavo, el que sí se aventó todo el episodio, el anterior y luego el nuevo. Gracias, gracias. Sí, somos sus fans. Ah, sí. Fíjate. No, es que siempre cuando nos comentan seguido, pues ya vamos ubicando, igual en nuestras redes sociales, cuando hayan una persona, sobre todo en Facebook, que nos comentan tantísima gente, y hay tantos comentarios, porque esa es nuestra red social fuerte, este, con tantos comentarios, de repente, uno puede creer que se pierde, pero no, siempre hay esas personas. Sí, si ubicas a las personas. Normalmente te están comentando y comentando, te reaccionan a las historias, entonces ya las vas ubicando bastante, eso, yo tengo hasta fans, o sea. Sí, fíjate que hay unas chicas en mi página, que una es Lu, Eli, y me van a perdonar las otras, porque en este instante no recuerdo el nombre, pero mi memoria últimamente no es la mejor, este, que la vez pasada, compartir la nota de que Margot Robbie, y Jacob Elordi, van a hacer la nueva adaptación, que va a salir de Cumbres Borrascosas. Muy mal, muy mal, blanquearon el personaje. Sí, bastante, eh, aunque bueno, Heathcliff es como gitano, igual y si le dan ahí el toque. No, ahí te dicen que no era blanco, ese güey es blanco. No era blanco, pero también aclaran que no es negro. No, pero era moreno. Bueno, eso sí. Y si lo maquillan, va a ser una blackface, no, peor. Fatal. Pero bueno, esta chica, este, una de las chicas etiqueta a su grupito de amigas, porque siempre se etiquetan todas y ahí se ponen a platicar. No reclamo, al contrario, me encanta ver sus comentarios y pone una de las chicas. Solo porque lo veo aquí, lo creo, dije, un hombre, credibilidad, eso es lo que hay en esta página, credibilidad. Sí, este, nos encanta Facebook, amamos mucho Facebook, de repente lo abandonamos un poquito, pero es que, créanos, o sea, hasta para subir memes es un trabajo muy forzoso. Ya, pero, este, nos gusta muchísimo la gente de Facebook, los amamos demasiado, nos encanta que nos estén comentando, que nos estén peleando, que nos estén criticando, batallando. Ustedes, escríbanle, no, no se preocupen. Así es. Pues bueno, hemos llegado al final del episodio, recuerden suscribirse, activar la campanita, porque como siempre, jamás saben a qué hora ni qué día va a salir el episodio. Y, ya están tocando el timbre en mi casa, es hora de que me retire. Vale. Y en Spotify también. Sí, nos escuchamos. Dejen un comentario, igual. Así que, nos vemos. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!